...el plano local, vamos a hablar con el Ministro de Seguridad, Luis Martín. Hoy vence la prohibición de los eventos masivos para más de mil personas. ¿Se acuerdan que se había prorrogado esto o puesto por dos semanas? Y la gran pregunta aquí que le vamos a hacer al Ministro es, ¿se va a prorrogar o no se va a continuar ahora de manera normal como venía? ¿Cómo anda Ministro? Bienvenido a 17.9 de verano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. Bueno, con respecto a la pregunta, ayer estuvimos reunidos con los funcionarios del COE. En la presente jornada, como todavía está vigente, estaríamos sacando una nueva resolución por 15 días más, prorrogando la anterior para la prohibición de estos eventos masivos con más de mil personas. Así que esto les estoy dando la primicia. Bien. Tendría en horas de la tarde la resolución para los próximos 15 días. Bien, bien. Entonces se va a prorrogar lo que ya se había anunciado en el COE. Recuerdo cuando, bueno, el gobernador de la provincia también lo había anunciado. ¿Sería la última prórroga pensando en lo que se viene en el carnaval? Bueno, nosotros esto no lo podemos adelantar porque, bueno, es de acuerdo a la evolución en primer lugar de la vacunación. Nosotros estamos trabajando con una fuerte campaña de concientización. Las recomendaciones a toda la sociedad que se tienen que vacunar es muy importante como para poder disfrutar, como bien dicen ustedes, después de las festividades del carnaval, ¿no? Creo que hay un gran acatamiento de la sociedad. Están concurriendo los vacunatorios. Sabemos que el esquema completo nos va a salvar la vida en la mayoría de los casos. Yo creo que es importante que todos lo hagan, al menos que tengan dos vacunas colocadas. Y de esta forma vamos a poder disfrutar de las festividades que se vienen, ¿no? Carnaval. Bueno, después yo también hablaba con algún medio. Después viene Punta Coral. Claro, claro. Estas son festividades, celebraciones de masiva concurrencia. Así que tenemos que estar todos vacunados y vamos a ver qué pasa después de estos próximos 15 días con respecto a esta resolución de los eventos masivos con más de mil trazos. Ministro, ¿y cuál es el análisis que se realiza a partir de los controles? Usted nos decía, bueno, por supuesto, todos queremos que se vacunen, ¿no? Que es la única alternativa y lo único para combatir la pandemia es la vacuna. ¿Cómo están llevándose a cabo los controles? ¿Ustedes notan que hay mucha gente que no tiene todavía las dosis correspondientes? No, no, no. Nosotros estamos ya prácticamente con los valores de la media nacional. Tenemos más de 70, 75% de personas con el esquema completo, que esto para nosotros es muy satisfactorio. Estamos obviamente consensuando permanentemente con las autoridades de salud. Nosotros lo que estamos haciendo a través del personal policial es muchas veces recomendar que se vacunen, contratar a través del pase sanitario si tienen las dos vacunas, pero obviamente que no es obligatorio. O sea que simplemente para ver que, como decía en un comienzo de esta nota, que podamos realizar el carnaval con total normalidad, ¿no? Sabemos que es una fiesta muy importante para todos nosotros, los que habitamos este querido suelo jujeño. Y bueno, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser responsables. Yo hablo siempre de la responsabilidad individual y esto lo vamos a hacer a través del esquema de vacunación. Así que creo que hay un gran acatamiento por toda la sociedad. Ustedes habrán visto muchas veces cuando se anunció que se iba a exigir el pase sanitario. Bueno, concurrió mucha gente porque querían entrar a los boliches bailables, a los lugares de estracimiento, a estos sectores donde nos vamos a divertir. Pero esto lo vamos a poder hacer tranquilamente a través de teniendo las vacunas y obviamente cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. El uso del barbijo nunca. Jujuy es una de las pocas provincias que nunca dejó sin efecto el uso del barbijo. Y por ahí me preocupa que vemos alguna gente que no utilice el barbijo. O sea que esto lo tenemos que seguir haciendo, el distanciamiento, el alcohol, etcétera, etcétera. Todas las medidas que fueron recalcadas una y otra vez en estos últimos dos años. Ministro, hoy, como decíamos, vencen estos 15 días que se habían puesto de la prohibición de eventos vacíos para más de mil personas. Si tiene que hacer un balance de lo que ha sido estos 15 días, se han acatado las medidas, han tenido algún inconveniente o algún tipo de comercio. Pero yo recuerdo, antes del fin de año o antes de tomar esta decisión, se habían visto algunos locales bailables o algunos eventos con mucha gente. Fíjate que esta pregunta es muy importante. Nosotros el fin de semana, próximo pasado, estuvimos trabajando fuertemente con el Departamento Contravencional en lo que hace a la contratación de justamente el cumplimiento de las distintas medidas, ¿no? Y no se han realizado infracciones importantes, así en minas de destacar. Esto demuestra que estamos tomando conciencia, estamos acatando esa responsabilidad social y colectiva que nos compete en cada sector donde tengamos que actuar, ¿no? O sea que para mí es muy, muy, muy satisfactorio decir esto porque la policía no trabaja de una manera sancionatoria, sino la policía trabaja de una manera preventiva y obviamente para hacer cumplir las normativas vigentes en todos sus órdenes. O sea que creo que hay una gran responsabilidad. Si seguimos así, vuelvo a reiterar, vamos a poder disfrutar del carnaval. Y bueno, entre todos nos tenemos que comprometer y seguir haciendo las cosas bien, ¿no? El ministro de esta prórroga que se toma ahora por estos 15 días más, es un poco también lo que han dejado estos 15 días que han pasado y lo que está diciendo. Exactamente. Nosotros hacemos el análisis, hacemos el balance qué es lo que pasó con estos 15 días y vuelvo a reiterar, no tuvimos que sancionar así a distintos empresarios, a distintos sectores de la nocturnidad por faltas, por infracciones graves, ¿no? Así que para nosotros eso es muy importante, por eso vamos a adoptar nuevamente la prórroga de esta resolución por los próximos 15 días. Y bueno, una vez que se vaya cumpliendo, vamos a evaluar a ver cómo avanzamos ya casi a muy pocos días del carnaval, ¿no? ¿Va a ser el Ministerio de Seguridad los encargados de controlar, por ejemplo, el pase sanitario para carnaval? ¿El Ministerio de Seguridad es la autoridad de aplicación? Exactamente. Pero yo también lo he dicho varias veces, es responsable cada propietario, cada organizador del evento, de que ellos a través del mecanismo que tengan instrumentado en cada local puedan hacer el control, ¿no? La policía hace control selectivo, la policía no puede estar en cada lugar, en cada local, en cada boliche, en cada sector. O sea, que una vez que la policía ingresó y detectó personas sin el esquema de vacunación, ahí puede venir el problema, o viene, mejor dicho, el problema para el propietario o para el organizador del evento. Así que eso es una responsabilidad de todos. Cada uno tiene que hacerse partícipe en el lugar donde le toque actuar y controlar fehacientemente que la persona que va a ingresar a ese lugar tenga el esquema completo de vacunación. Si así no lo hiciera, obviamente no debería ingresar o no lo tendría que ingresar, ¿no? Claro, pero ministro, acá está bien. Uno por ahí, lo que charlamos hace rato con Nancy y con Nico aquí en la radio, es que en este caso podría ser para los lugares, vamos a suponer, por ejemplo, la ciudad cultural, que sería, entre comillas, un poco más fácil, digamos, poder controlar el paso sanitario. Ahora, cuando hablamos de eventos masivos como el carnaval en los municipios, Casumahuaca, no sé, Maimayra, Tumbaya, Tilcara, lugares donde sabemos que es más grande y más masivo, ¿ahí sería encargado el municipio el que realice los controles? Claro, por eso, nosotros hemos estado en reuniones ya permanentes con los municipios, a través de los cohes municipales, hemos estado destacando la necesidad de que realmente los municipios, y todos están involucrando para el control del paso sanitario, se están involucrando para que realmente la sociedad se vacune, concurra a los lugares y pueda contar con el esquema completo, así que creo que, vuelvo a reiterar, es una responsabilidad de todos, los municipios lo están haciendo, las comisiones municipales, los propietarios de delitos reglables, nadie quiere generar un contagio masivo, sabemos que esto es realmente muy fuerte lo que nos está pasando, no solo a nosotros, al mundo entero con esta pandemia, entonces ahí está la responsabilidad de cada sector, y lo estoy observando a través de los controles que se hacen con la policía en la provincia, que cada vez la sociedad se está involucrando más, y no queremos, obviamente, generar, como decía recién, que esta pandemia se siga expandiendo a través de distintos ciudadanos que están completamente cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, que están con el esquema completo de vacunación, y por ahí, porque un ciudadano desaprensivo no cuente con las vacunas y quiera ingresar a un lugar de esto, sabemos que puede generar un mes mayor, ¿no? Claro. Es así. Gracias, ministro, por esta entrevista, por esta primicia también, entonces, se extiende por 15 días más la prohibición de eventos masivos de más de mil personas en lugares cerrados, ¿no, ministro? Así es, así es, así es exactamente, en lugares cerrados, yo les agradezco a ustedes, obviamente, cuando esté firmada esta resolución, ya le vamos a hacer llegar una copia de la misma, del instrumento legal, para que realmente, lo que les estoy diciendo, puedan tener el sustento legal ustedes también, ¿no? Así que les agradezco, y queda a disposición, bueno, vamos a ir viendo cómo avanza esto en los próximos 15 días, pero vuelvo a repetir, son muy optimistas que vamos a seguir creciendo para cuidarnos entre todos y poder disfrutar del carnaval.